Creo que la mayoría de nosotros durante estos días, más específicamente ayer, o días antes que ayer, tratamos de hacer un balance de cómo nos va en el año, cómo nos fue. He visto que muchos de ustedes en el Facebook puso cosas que Dios ha hecho en su vida, y creo que es un tiempo en el cual uno empieza a hacer una crítica, un balance de cómo nos va, cómo nos fue, para tratar del año siguiente poder mejorar. Y saben que, buenísimo, que arrancamos ahora durante todo el verano una serie que se llama Más que vencedores. Durante varios domingos en este verano vamos a estar tratando diferentes temas, diferentes dificultades que tal vez el año pasado fueron gigantes para tu vida. Tal vez fueron algo que no lo pudiste superar o algo que realmente te desbordó y no pudiste vencer. Por eso es que queremos que en el verano entrenar y prepararnos para que en el 2017 podamos ser, más que vencedores. Y es el desafío de la Iglesia que vos y yo podamos tomar esta serie de nuestras vidas, que podamos aprender más de Dios y aflornarnos a las verdades que Dios tiene para nuestra vida. Esta noche vamos a estudiar, hay un Romanos capítulo 8, pero antes de leer el pasaje vamos a hablar y a pedirle a Dios que nos hable en esta noche. Le damos, querido Dios, le damos muchas gracias, Señor, por el año que tú nos diste y por el año que nos vas a dar, Dios. Gracias por tu palabra porque en ella encontramos, Dios, que a través de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, somos más que vencedores de Dios. Háblanos, Señor, en esta noche a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, pueda desafiarnos a cada uno de nosotros a ser más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿saben qué? Les invito ahí que puedan abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 8, y ahí arranca el primer reciclo en capítulo 8, a ver si está haciendo bien, ahí está, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La primera buena noticia que tengo para darte es que si amás a Dios las cosas, dice, te va a dar a ir bien, te va a dar, Dios te va a ayudar a que te vaya bien. Ahora vos 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 decís, bueno, mirá, Beto, yo el año pasado amé a Dios, busqué a Dios, pero no me está tan bien. El año pasado yo intenté buscarle a Dios, conocer más de Dios, pero bueno, las cosas no me salieron. ¿Cómo puede ser? Si Dios dice en su palabra que los que nos aman, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo puede ser que todas las cosas me ayudan a bien si tengo una enfermedad terminal, y todo me ayuda a bien, dice la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser si me quedé sin empleo que todo me ayude a bien? ¿Cómo puede ser si no probé los exámenes de ingreso a la facultad, que todo me ayuda a bien? ¿Cómo puede ser si tengo problemas con las personas, que todo me ayuda a bien? Bueno, es difícil a veces de entender, y a veces parece que es una contradicción, porque la palabra de Dios me dice una cosa, pero en la verdad lo que yo vivo, la realidad que todos los días, es otra cosa. Pero hay una gran verdad acá en este pasaje, en el capítulo 8, que Dios sirvió un plan, y nada se le escapa a Dios. Ahora fíjense, acompáñame, hay en Romanos 8, versículo 28 al 30, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios ideó tu vida. Vos no estás viviendo las cosas en este mundo por casualidad, sino porque Dios así lo estableció, lo planeó. Fijate esto, ¿cuántos mañana van a ir a trabajar? Yo veo. Dios ya sabe lo que te va a pasar mañana. Él ya planeó tu día. Vos esta noche vas a decir, bueno, voy a planchar el pantalón, la camisa, las zapatillas, los zapatos, ¿no? Para prepararte para mañana. ¿Por qué vas a prepararte? No, Dios ya preparó lo que te va a pasar mañana. Porque es un Dios todopoderoso. Es omnisciente, es omnipresente. Y lo que te pasó en el 2016, Dios lo estableció así que te hacía pasar. Porque, ¿sabés qué? Ser más que vencedores no es lo mismo que ser vencedores. Vencedor es alguien que, ¿qué? Que se entrena, que lucha, que pone sus habilidades, sus fuerzas, ¿para qué? Para lograr algo. Cuando logra eso, ¿qué hace? Venció. Nosotros, no. Nosotros somos más que vencedores. ¿Sabés por qué? Porque nada de lo que sucede depende de nosotros. Porque Dios ha sido establecido. Dios ya preparó todo de antemano. Nosotros somos más que vencedores. Porque no depende de tu habilidad, no depende de tu capacidad, no depende de tu fuerza, no depende de tu inteligencia. Depende de Dios. Ahora, es difícil pensar, decir, bueno, pero Dios, yo he vivido cosas muy difíciles en el año. Bueno, dejame decirte que la palabra de Dios en ningún lado de la palabra dice que en este mundo vas a vivir una vida sin problemas. Una vida donde no vas a ser tentado. Una vida donde no vas a ser probado. Una vida donde no va a haber dificultad en tu vida. La Biblia no nos enseña eso. Por el contrario, dice que, gracias Pedro, por el contrario, dice que vas a tener dificultades. Por eso, es que hay que entender que nosotros somos más que vencedores. Ahora, si seguimos leyendo, no solamente Dios ideó en plan, sino que Dios da todas las cosas. Fíjense ahí en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32, dice, ¿qué después diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Qué bárbaro! Nosotros tenemos un Dios al cual no escatimó en dar a su propio Hijo para morir en una cruz por vos y por mí. ¿Cómo no te va a ayudar en los momentos de dificultad? ¿Cómo no te va a ayudar en esos momentos difíciles que viviste en 2016? Y que te digo otra cosa, va a haber otros problemas en 2017. Pero ahí está Dios. Porque Dios es un Dios que da todas las cosas. Fíjense ahí, vamos a buscar unos pasajes. Voy a pedir que me ayude. Miguel, por favor, buscame primero a Timoteo 6, 8. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6. Dios nos manda. Ahora, fíjense esto. Si dependiera de mí para que me fuera bien en la vida, ¿yo qué pediría? Pediría un auto, una casa, pediría un trabajo excelente, pediría ser más inteligente en la facultad, pediría aprobar todos los exámenes fáciles. ¿No es así? Tener unos hijos que sean educaditos, que vos les dices, listo, a dormir ahí en su cama y los pides bar. O la otra, a bañarse. Y dicen, sí, 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 ya me voy a bañar. No es así. Pero no depende de nosotros, no depende de lo que yo quiero. Depende de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Depende de que Él haga la voluntad en tu vida. Yo les voy a confesar algo. Yo sé que hay cosas que Dios me da, no me da. Hay cosas materiales que Dios no me da. Porque Dios sabe y yo sé que si me da, mi corazón se va a alejar de Dios. Y eso estoy seguro. Por eso no tengo la Ferrari que quiero. No. Bueno, no. Pero es así. Yo estoy seguro de que hay cosas que Dios no me da. Porque sabe que me voy a alejar de Él. Porque ya tengo lo que quería y me voy a querer solo disfrutar de eso y me voy a olvidar completamente de Dios. Ahora busquemos ahí, por favor. Primero de Timoteo 6.8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Pudiste disfrutar de una rica cena anoche? Creo que en la mayoría hemos comido hasta reventar. Dale, gracias a Dios, pudiste comer. Pudiste tener un plato de comida caliente. Tenés un lugar donde pudiste dormir. Te pudiste despertar hoy. Fijate las cosas que uno tiene que estar agradecido a Dios. Otro pasaje ahí en Hebreos capítulo 13. Dice, sean vuestras costumbres, vecina Valicia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. Contentos con lo que tenés. ¿Estás contento con lo que tenés creado en el 2016? No estamos hablando de cantidad ni de... No, estamos hablando de lo que tenés. Sabés que muchas veces somos desagradecidos a Dios por las cosas que no tenemos. Pero Dios sí le dio un plan, ¿sí? Y Dios también nos da todas las cosas. Entonces tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos. No podemos ser desagradecidos. Tenemos que estar contentos con lo poco, con lo mucho, con lo que tenemos. Nuestro corazón, ¿qué va a querer? Siempre más. Y déjame decirte una cosita. No está mal tratar de cambiar el auto todos los años. Buenísimo. No está mal arreglar la casa. Está mal cuando eso ocupa el primer lugar en tu vida. Toda tu vida te esforzás en solo conseguir esas cosas y no dejar que Dios sea en primer lugar y buscar a Dios en vez de esas cosas. Ahí está el problema. Pero tenemos que ser agradecidos. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Ahora, yo les decía que Dios conoce mi corazón y sabe de las cosas que tengo necesidad. Y las cosas que no me va a dar porque sabe que me voy a alejar de él. Y es interesante pensar que Dios, a través del Espíritu Santo, recibe mi sanación. Ahora fíjense ahí en los romanos capítulos 8 también, versículo 26. Dice, tienen ahí en el capítulo 8, versículo 26, dice Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué? Yo le pido a Dios cosas. Dios, yo necesito esto. Dios, yo quiero esto. Pero yo no sé si eso es lo mejor para mí. ¿Vos sabés si lo que vos estás pidiendo a Dios es lo mejor para tu vida? No lo sabés. Dios sí lo sabe. Y dice que el Espíritu, con gemidos indecibles, o sea, con gemidos que no tienen palabras, así, de esa manera, Él intercede por nosotros. ¿Pidiendo qué? ¿La Ferrari? No. Pidiendo lo que a vos te conviene. Pidiendo lo que es mejor para vos. Por eso, hay veces que vos decís, che, salió un trabajo para mí, mandé el currículo y no me llamaron. Y uno se bajonea, se deprime. Pero no era lo mejor para vos. Che, no pude entrar en la carrera, en la facultad, porque estaba preparando el nuevo mes. No era lo mejor para vos. Mirá, me pasó esto. No era lo mejor para vos. No siempre Dios te va a dar lo que vos querés. Pero sí siempre te va a dar lo mejor. No significa que sea mucho o que sea poco. Sino lo justo y lo necesario. Por eso tenemos que estar contentos. Con lo que tenemos. Porque es lo que viene de parte de Dios. Es por lo que Dios decidió y planeó y planificó para tu vida y para mi vida. Por eso somos más que vencedores. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Sino sería algo que humanamente yo no estoy logrando y lo que estoy consiguiendo. Pero no es de Dios. Y eso, si lo lográs, no va a traer paz y no va a traer felicidad a tu vida, sino que va a traer otras consecuencias que van a ir, vamos a ir viendo durante el verano, como la amargura, la ira. Porque no es de Dios, es de tu corazón y de tu fuerza. Entonces, Dios ideó un plan. Dios nos da todas las cosas. Pero una cosita más. Dice, Dios nos justificó. ¿Sí? Somos más que vencedores porque Dios ideó. Dios nos da todas las cosas porque Dios nos justificó. Versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó. El que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sabes que, en el medio de la vorágine de las actividades que tenemos durante el año, del trabajo, del estudio, de la escuela, de los chicos, de mi esposo, de mi esposa, de mis parientes, de mis amigos, muchas veces nos olvidamos de la posesión que tenemos, de lo grande que nuestro Dios que hoy día nos justificó. Un día, Dios envió su único Hijo a morir por cada uno de nosotros y a veces eso no lo entendemos. Y nos preocupamos más por los problemas porque no llegamos a fin de mes y no nos acordamos de que estamos justificados delante de Dios. Y eso no hace más que vencedores. Fíjense, vamos a buscar ahí, Romanos capítulo 8, yo les leo, 8.1, dice, Ahora pues ninguna condenación, ¿sí? 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan capítulo 5, versículo 24, un pasaje conocido, dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabes lo que es eso? De que no vas a estar en la eternidad del infierno, sino que vas a pasar una eternidad con Dios. Fíjate cómo te cambia la perspectiva y la mirada cuando vos ponés la mirada en Dios y entendés que Dios te justificó. Siempre un día la recibiste en tu corazón. Si no, todavía tenés que agarrar tu cuenta con Dios. Todavía Dios te da una oportunidad, te da un año más, te da un día más. No sabés. Pero hoy puede ser ese día, hoy puede ser ese día en que vos reconozcas tu condición delante de Dios, le pidas perdón por tus pecados, le invites a Jesús a que entre tu corazón y viente tu corazón de los pecados. Hoy puede ser el día. Y si ya lo hiciste, tenés que pensar de que Él nos justificó. Y no fue con oro o con plata, fue con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Leíamos ahí quien nos catimó ni a su propio Hijo. O sea, no me esquinó, no le sacó un poquito. No, no, le dio todo. Por amor a vos y por amor a mí. ¿Cómo no voy a estar contento de esperar el 2017 sabiendo de que Cristo me justificó? De que estoy justificado delante de Él. Segunda de Corintios, capítulo 5. Otro pasaje hermoso donde habla acerca de lo que Cristo hizo. Segunda de Corintios 5, 21 dice Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es la justificación. Hoy quería contarles un ejemplo de Ray. Ray tiene en su teología básica, ¿sí? De hecho, si lo quieren leer, es bárbaro. Y Ray da un ejemplo que está buenísimo. A ver, quiero tratar de explicarlo y que me sigan. Bien, la Biblia lo muestra a Dios como un juez, un juez justo, ¿sí? Que tiene en su banquillo de acusado a un pecador. El juez justo tiene tres opciones. Lo declara culpable, lo justifica, lo perdona, pero eso iría en contra de lo que Él es porque Él es justo. Me lo puede perdonar así porque sí. O lo justifica a través del sacrificio de otra persona. ¿Dios qué hizo? Agarró la tercera opción. Justificó al pecador a través de la obra que hizo Cristo. No es que nosotros no somos pecadores. Nosotros delante de Dios somos pecadores. Pero, ¿cuál es la diferencia? Justificados. ¿Por las fuerzas nuestras? ¿Por mi capacidad? ¿Porque yo vengo los domingos a la iglesia? No. Porque Cristo murió y derramó su sangre en una cruz. Por vos y por mí. Estamos justificados. Justificados delante del Dios, juez y justo. ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no estar contento de saber que somos más que vencedores? Porque estamos justificados. Dios y de un plan. Dios da todas las cosas. Dios nos justificó. Pero Dios nos ama. Fíjense ahí en Romanos. Vamos a Romanos nuevamente. Versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Cristo. Por medio de Aquel que nos amó. Cristo. ¿Sabés qué lindo que es pensar y levantarte todas las mañanas sabiendo de que Dios te ama? Y si Dios te ama te va a cuidar, te va a proveer, te va a proteger, te va a guiar. Pero tenés que buscar a Dios. Es por eso que hacemos énfasis en que puedas tener un devocional, que Diego presentó en la semana pasada, el domingo pasado, la hora silenciosa, un devocional bárbaro, para ir conociendo lo que Dios quiere para tu vida, día a día. Pero tenemos que buscarle a ese Dios que nos ama, porque Él nos ama. Fíjense, Efesios. Miguel, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 4. El cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí, por mí, por vos. No fuiste vos, no fui yo, fue Dios, fue Cristo. Cristo fue el que crucificó, fue crucificado, el que fue maltratado, el que fue traspasado por una lanza, el que sufrió los latigazos por vos y por mí. Y lo hizo por Dios, por Dios tan grande que tenemos, que nos ama a pesar de las veces que lo ignoramos, a pesar de las veces que no lo buscamos. Dios nos ama. Y Él es fiel. Nosotros somos la infiel. ¿Cómo no arrancar en 2017 más que vencedores? Sabiendo de que Dios es el que ideó el plan de tu vida. Sabiendo de que Él te da todas las cosas. Sabiendo de que Él nos justificó. Sabiendo de que Él es el que nos ama. Quería contarles una historia para que entendamos lo que es más que vencedor. Saben que había un atleta que se tenía que preparar para una carrera muy importante, una carrera mundial donde Él quería lograr la medalla de oro. Entonces Él se propuso en su mente y dijo, bueno, yo voy a lograr ese premio. Era un premio reconocido ante los atletas, pero también económico muy importante. Entonces Él empezó a entrenar, ya empezó a hacer los ejercicios, empezó a aumentar las horas de entrenamiento, mejoró su alimentación, mejoró psicológicamente porque toda su mente estaba concentrada en lograr ese objetivo. Bueno, empezó a ganar las preliminares, clasificó para la final y llega a la gran final. Entonces cuando está ahí en la final de la carrera, empieza a correr, pone todo su esfuerzo, todo su empeño en lograr y gana. Sale campeón. Gana la medalla y gana el dinero que había de premio. Pero ¿qué hace este atleta? Va a su casa, llega a su casa y llega a su hijo, le entrega la medalla. Y le da el dinero. Ese niño no era el vencedor. El vencedor era el papá. Ese niño era más que vencedor. Porque Él no hizo nada. Él no entrenó, Él no se esforzó, Él no corrió la carrera. El que corrió fue su padre. Lo mismo pasa con vos y yo. Nosotros no somos vencedores. El que es vencedor es Cristo porque Él fue el que murió en la cruz. Nosotros somos más que vencedores porque recibimos ese premio sin merecerlo, sin hacer nada, gratis. Porque eso es la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Por eso es que somos más que vencedores. Por eso es que tenemos que estar contentísimos de saber que nos espera todo 2017 por delante, siendo más que vencedores. Ahora, piensa en esto. No va a cesar los problemas. Capaz que no vas a llegar a fin de mes. Capaz que te van a despedir de tu trabajo. Capaz que vas a tener que enfrentar algún momento de enfermedad. Pero son más que vencedores. Esa es la seguridad que tenemos. ¿Sabés que el mundo hoy contrata cámaras, contrata empresas que se dedican a asegurar las casas? Seguros de vida, aseguran las personas. ¿Sabían que las piernas del mes están aseguradas en millones de dólares? Todo tiene un seguro. Pero nosotros no tenemos un seguro. Nosotros tenemos otro tipo de seguro. ¿Qué te hace sentir seguro? ¿Sabés que yo les voy a decir qué es lo que me hace sentir seguro? Fíjense en Romanos 8, los últimos dos versículos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Gracias. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Este tiene que estar nuestro seguro en el 2017. Esto es. Esa verdad es que nada, nada te va a poder separar del amor de Dios. Me encanta, me encanta pensar en que voy a poder disfrutar del 2017 con dificultades, con problemas, pero que soy más que vencedores, porque nada, ni que no llego en el fin de mes, ni que tengo una enfermedad, ni que no tengo trabajo, nada me puede separar del amor de Dios y de saber que voy a estar una eternidad con Él. Espero que dices sea tu seguro, que vos estés firme en la roca que es Cristo, que te pueda aferrar a este pasaje de Romanos 8 y decir, bueno Dios, yo quiero que vos seas el centro de mi vida, yo quiero depender de ti en cada cosa que haga, quiero descansar en ti. Ojo, no es fácil lo que estoy diciendo. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas, pero tenemos que aprender a confiar en Dios, en saber que ese Dios nos da la posibilidad de ser más que vencedores, porque Él ideó un plan, porque Él nos da todas las cosas, porque Él nos justificó y porque Él nos ama. Y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es Cristo Jesús tu Señor? Dios te da la posibilidad que en esta noche pueda Él ser tu Señor, que pueda ser Él tu Salvador. Lo único que tenés que hacer es abrir tu corazón, pedirle que Él te limpie tus pecados y le invites a que Él sea tu Salvador. ¿Qué era el desafío para el 2017? Somos más que vencedores. No somos vencedores, más que vencedores. Y tenemos todo un 2017 por delante para disfrutar de este gran Dios que tenemos. Oramos. Querido Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias Dios porque a través de ella vemos como tú eres un Dios que nos ama, un Dios que nos justifica, un Dios que nos da todas las cosas de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestras conveniencias. Y también Dios porque tú tienes control y tú ideaste toda nuestra vida. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, Dios, en este 2017 a poder depender de ti, a poder buscarte día a día, Dios, para que tú guíes nuestra vida, para que tú nos ayudes a tomar decisiones correctas que a ti están grabando, Dios. Para que realmente el centro de nuestras vidas sea estudio, y no otras cosas que por ahí son pasajeras, otras cosas que nos ofrece el mundo que no tiene sentido, Dios, sino solamente tu persona, Dios. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Te rimos tu bendición, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenas noches hermanos, ¿cómo te va?